Y bien, ya estamos de regreso y para continuar tenemos aquí en el estudio de Canal 7 a dos personas muy interesantes. Nos viene a platicar sobre un tema muy interesante. Ellos son la coordinadora médica, la doctora Guillermina Rábago de la Fundación Beltrones y la señora Francisca Silva, que nos vienen a platicar específicamente de algo muy interesante, específicamente lo que es el cáncer, el cáncer de la mujer. Gracias. Doctora, bueno, platíquenos un poquito usted como coordinador médico de la Fundación Beltrones, bueno, una invitación a la gente, el motivo de su visita a Canal 7. Estamos haciendo la invitación a todas las mujeres nogalenses que no se han realizado el estudio de Papanicoló y Mamografía, que vayan a realizárselo. El estudio son totalmente gratuitos. Ya han escuchado hablar de la Fundación Beltrones, entonces el estudio es totalmente gratuito. El único requisito que nosotros pedimos es una copia de una identificación oficial. Ahorita estamos ubicados en la fábrica de productos de control. Vamos a estar ahí hasta el día viernes y a partir del lunes nos vamos a ubicar en Santa Fe, antes BH. También quise traer aquí a mi abuelita conmigo para que hiciera invitación a todas las mujeres. ¿Por qué la traje a ella? Es una paciente sobreviviente del cáncer. Tenemos que muchas mujeres escuchan la palabra cáncer, lo relacionan con muerte, pero señora, si se detectan el cáncer a tiempo, el cáncer es curable en un 95%, siempre y cuando se detecte en etapas tempranas. Entonces, por eso es que la invité a ella a venir conmigo. Señora Francisca, bueno, platíquenos un poquito o más que nada, pues dele un mensaje a todas esas señoras que nos están escuchando ahorita en su casa o que pueden hacerle alguna recomendación a sus mamás, a sus hermanas, a sus tías, a sus hijas, abuelas, etc. Que en la que usted nos pueda decir, que nos platique un poquito qué fue saber que se tiene cáncer, pero que ahora está aquí con nosotros. Bueno, pues este mensaje es para todas las mujeres en general, que ya están en edad y en tiempo, ¿no?, de hacerse los estudios. Sí es un poco impactante que le digan, tienes cáncer, ¿no? Pero yo tuve la fortuna de detectarlo a tiempo y fui intervenida, pero con un resultado favorable, ¿no? Es un resultado favorable. Yo fui operada en el año de 1996 y doy gracias al Todopoderoso porque estoy aquí con vida, sana. Entonces, el hecho de que le digan a uno, tienes cáncer, no quiere decir, uy, ya me voy a morir. No, para nada. Se detecta a tiempo, se lleva a cabo todo lo que el doctor, todo lo indicado. Y entonces, es una fortuna no estar aquí ahorita platicando. Señoria Francisca, bueno, algo que yo quisiera saber y yo creo que sería interesante recalcar. Usted, antes de darse cuenta o que le diagnosticaran esta enfermedad del cáncer, ¿usted se hacía sus exámenes periódicamente? Claro, claro. Yo me hacía los exámenes a tiempo, cada año, pero esto de unos meses a otro ya resulta, ¿no? Este, pues un, algo que no está normal, ¿no? Entonces, inmediatamente fui con el doctor y me hicieron los estudios a realizar y aquí estoy. Es la misma persona, usted antes y después del cáncer, señora. Así es, así es. Así es porque el hecho de, de, de ser operada, el hecho de, a lo mejor de perder un, 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 una parte del cuerpo, este, no quiere decir que seamos menos. No, este, estamos igual, dando el mismo, mismo desarrollo, trabajando, entonces, qué mejor oportunidad tienen ahorita todas las, las mujeres de ir a hacerse los exámenes de una forma gratuita, de una forma que les atienden perfectamente bien, este, y no hay mayor problema, no hay mayor problema. Entonces, pueden, pueden, pueden írselo a detectar, irse a, a, a realizar tanto de mama como, como cerviculterino. Entonces, eh, yo les aconsejo que vayan, que se atiendan a tiempo, que no se asusten, que no es nada de peligro. Eh, si nos ponemos en las mejores manos, que son los médicos especializados, pues, adelante. Doctora Guillermina, bueno, platíquenos, menciona aquí, eh, señora Francisca, su abuelita, este, algo que tengo entendido, el cáncer, eh, puede padecerlo, y se da más que nada entre familiares. Si mi abuela, por ejemplo, ya lo padeció, pues, probablemente yo también pudiera, o mi bisabuela, bueno, son cuestiones de generaciones. Y otra cosa, ¿cuándo es la edad? Especial, específicamente, ¿cuándo es la edad en la que yo, a partir de ese momento, puedo empezar a realizarme mis exámenes periódicamente? Ok, pues, lo primero, eh, sí tiene que ver mucho la genética en el cáncer de padecer, eh, si, por ejemplo, mi abuelita ya tuvo cáncer, yo soy más propensa a padecer cáncer. Pero no quiere decir que lo vaya a padecer, igual que no puedes tener ningún familiar que haya tenido cáncer y lo vas a padecer, o sea, es cuestión de, o sea, hay muchos factores de riesgo que existen, como el tabaquismo, la genética, se conoce también que la comida alta en grasas. Entonces, es por eso la importancia de estarse checando periódicamente. Los estudios de Papá Nicolau nosotros los realizamos a toda mujer mayor de 35 años. Entonces, si ya tiene 35 años, no se ha ido a realizar el estudio, pues, adelante, ahí estamos a su disposición. También yo sé que es, entras como la intimidad de la mujer al irte a realizar los estudios, pero precisamente por eso la Fundación Beltrones trabaja con lo que son puras mujeres en relación con el paciente. Tenemos la enfermera que hace el Papá Nicolau, la técnico radiólogo, la que está tomando la mamografía, e inclusive la que toma los datos es una mujer, somos puras mujeres. Eso es precisamente para que se sientan en confianza, que no les dé pena y, bueno, también existe aquí en Nogales esta cuestión de que, es que mi marido no me deja. Y es que no quiere que vaya y me cheque. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan, qué tiene que ser decisión de la mujer? Así es, existen muchos tabús, muchos tabús de que es que mi marido no lo deja, socioculturales, existen, o sea, diversas maneras de que la mujer no vaya a hacerse el estudio. Precisamente por eso nosotros somos una unidad móvil, nos acercamos a las colonias más cercanas para que las mujeres puedan irse a realizar el estudio. O sea, se tiene que preocupar la mujer, es decisión de la mujer irse a realizar los estudios. Si uno no se preocupa por uno, ¿quién lo va a hacer? Sí, entonces, es una vez al año, a lo mejor pierdes tres horas de la mañana o una hora, en realidad no nos tardamos tanto, pero va a ser una vez al año que vas a cuidarte tú. O sea, vas a dejar a lo mejor de hacer comida, a lo mejor de ir a los niños por la escuela a la hora que van a entrar, pero va a ser tiempo que te vas a dar para ti por tu salud, porque si la mujer hace falta en la casa, pues bien sabemos que, o sea, es el pilar que existe, ¿no? Muy bien. Doctora, bueno, menciona que es económico, que no es totalmente gratuito, pero ¿cuánto tiempo voy a perder en hacerme el examen? Ok, tú vas a ir en la mañana a realizarte el estudio, tienes, como te digo, llevar una copia de una identificación oficial, te damos una solicitud para llenar ahí, y esto depende de la gente que nosotros tengamos. Como te digo, los estudios aproximadamente en la mamografía se tardan de 20 minutos, el papanicoló es rápido, de 5 a 10 minutos, y luego que tenemos la ventaja que los resultados los entregamos muy rápido, en dos semanas ya tienen los resultados. Entonces, hacemos la prevención, pero igual si una paciente nos llega a salir positiva o tiene algún problema, nosotros la ayudamos a canalizarla con su servicio, o si no tienen, ayudarle a sacar lo que es el seguro popular, para que esta paciente se atienda lo más rápido posible. O sea, aquí la intención no es únicamente la detección, es realmente encaminar y atender a esa persona, pues, para que salga adelante. Así es, pues, es lo que hace la fundación, pues, ayudar a salvar más vidas. Entonces, este es un mensaje de esperanza, realmente el que vienen a darnos a nosotros y a todos nuestros televidentes, es un mensaje de esperanza para aquellas mujeres que en su vida, que saben que están los estudios, que saben que está la fundación a la orden, pero que en su vida se han acercado, que se acerquen, que vean, porque en estos momentos a lo mejor no pueden saber en qué situación se encuentran. Así es, así es que nuevamente les vuelvo a hacer la invitación a que vayan a realizarse, les vuelvo a repetir los lugares donde vamos a estar ubicados. Estamos en la fábrica Productos de Control, Parque Industrial San Carlos, estaremos ahí hasta el día viernes 17. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Y el lunes iniciamos en Santa Fe, que es el lunes 20 de agosto, y vamos a durar ahí aproximadamente 3 semanas. Es importante que las madres, o que estas, las nuevas familias que se forman en nuestra sociedad, pues pasen el mensaje de esta cultura de atención, de prevención. Así es, si tienen a su abuelita, a la tía, que no han ido a realizarse el estudio, pues que les hagan hincapié, que es por su salud realizarse eso, que es muy importante. Muy bien. Pues un último mensaje que tenga, doctora, señora Francisca, a todos los que nos están escuchando. Pues que aprovechen estas oportunidades que les están dando, la oportunidad de salud. Que las aprovechen, que no echen en saco roto todos estos mensajes que les dan, y todas estas facilidades, se acercan a sus colonias, se acercan a sus casas. Que tengan esa iniciativa de decir, sí quiero, sí quiero atenderme, sí quiero mi salud, y sí quiero vivir, sobre todo los que tienen hijos. ¿Usted pudo? Yo pude, gracias a Dios. No teníamos la oportunidad que tienen ahorita las mujeres de acercarse a nosotros. No, nosotros teníamos que buscar la manera de cómo atendernos. Entonces, del 96 aquí, ha evolucionado el tema este de la salud, pero muchísimo. Y entonces, qué mejor que aprovecharlos. Doctora, ¿qué índices hay de cáncer aquí en Sonora? Para que se den una idea de, pues, normalmente, en qué lugar estamos catalogadas las sonorenses. En Sonora es uno de los estados que más alto diagnóstico en cáncer de mama es el que tiene. Se cree que se debe a la alimentación debido a que estamos muy pegados a lo que es el país vecino, que es el alto contenido en grasa. Pero somos uno de los primeros lugares. Y así como el cáncer de mama en general, es el primer cáncer de muerte en México. Entonces, se puede salvar eso, o sea, se puede cambiar esos números como detectándose a tiempo. O sea, como lo vuelvo a repetir, en un 95%, si el cáncer se detecta en etapas tempranas, es curable. Bueno, pues, aquí está esta esperanza. Ellas son la doctora Guillermina Rabago, coordinadora médica de la Fundación Beltrones y la señora Silvia, perdón, Francisca Silva, que, pues, nos vino a platicar su testimonio de vida y nos están ofreciendo, pues, una esperanza a todas aquellas que, pues, hasta el momento no se han realizado sus exámenes, están a tiempo, vayan, y como mencionó aquí la especialista, si se detecta a tiempo, es curable. Bueno, después de esta información nosotros nos vamos a otra pausa comercial, pero volvemos, no le cambie. Muchísimas gracias. Gracias.